¡Hola! ¿Qué tal? Hola Adrián, Mr. Greñudo Bueno, buenos días, buen día, es mediodía ahora mismo Este, nos disponemos a ir al cine a ver una película Espero que Mr. Greñudo se porte bien Voy a peinarlo ¿Por qué cuando lo bañaron? ¿Dónde pusieron cremita y las greñas se activaron? En los rizos de él Todos los americanos aquí son locos con sus rizos Y yo solamente lo veo despeinado ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi vida, mi corazón? Esa sonrisita de mamá Bueno, y hoy ando sin extensiones Ni de las cortas, ni de las largas, ni nada Ando con mi propio cabellito Y no le di volumen ni nada Así que está ahí todo tirado Te amo Te amo Bueno, nos vamos porque se nos hace tarde Hace un frío horrible Hace un frío horrible que hoy ando así con suéter Y a ver qué abrigo me pongo Porque hace mucho frío Ay, me va a harte, Adrián, que pesa Bájate, no quieres enganchar las piernas Bájate Bájate Ay, es que si lo vieran, miren Miren, está enganchado Bájate Ok, pues aquí estamos ¿ Happy? Mr. Adrián, como les dije en otro video Me dañó mi celular ¿Y qué tal? Ya lo arreglé Yeah Ya lo arreglé Tengo que ponerle un mejor cover Porque estos covers fancy No protegen de niños chiquitos Y me recomendaron que les pusiera el glass Miren, lo tiene No sé si pueda ver Yo le pongo el protector Pero es que de una madrada De un segundo piso Por un niñito así No aguanta No aguanta Ya le he puesto anteriormente Lo que tengo que tener es un mejor cover Para cuando hay niños Ya es como la tercera vez que Le cambio la pantalla Y cada vez que voy son 150 dólares Por cambiar la pantalla O sea, que este celular me ha salido Más caro que... Y mi esposo me lo dice todo el tiempo Ponle un mejor cover Ay, es que no me gustan Son feos Pero voy a tener que hacerlo Ya mi esposo me dijo O lo haces o lo haces Y yo soy muy cuidadosa Con que Adrián no coja mis cosas Pero la última vez No sé ni cómo llegó el teléfono a sus manos Mi amor, te amo Y esos ojitos de mamá Con esas pestañotas Con esas pestañotas El estaco Auuu Chicas, estamos de camino al cine Y está super Con el Apple Watch Puedes ver el cuánto falta Para que empiece la movie Y puedes escanearlo cuando llegues a Al sitio Al cine Pero es nice La tecnología abusando de mi Bueno chicas, pues les grabo más adelante A ver ¿Qué más hacemos? Bueno, vamos a ver ¿Es una foto de aquí? Oye No, no No, no Ahora tengo no me acuerdo Estamos pidiendo un poco Por lo menos no nos pidieron nada Hola Bueno, estamos en Best Buy Estamos viendo una Un aparatito Para la Para el carro Y para la guagua Y los lentes para las cámaras Porque ya sé Ya tengo como 5 lentes para la Canon Pero quiero otro más Y estoy viendo Que tienen Que novedades Que novedades llegaron para este año Lo que es A JJ y a Alejandro le encanta Esta tienda A ella le gustan los pesos así grandes y cubos y chupones La tecnología de poner el aparatito este en nuestro televisor Y poder ver cualquier tabla o cualquier cosa Yo creo que esto es lo mismo que hacer tu televisor smartphone Lo único pues que con la señal de tu teléfono O sea, todo lo que esté viendo tu teléfono lo ves allá Tiene mucho tiempo ya que lo están vendiendo Pero no me llama la atención No sé Si alguna de ustedes lo tienen Me cuentan que tal Y con tu barba Ay sí Qué más lástima que mañana se va Comprando otra impresora más Pero esta la vamos a poner seguro Porque las impresoras no duran Yo creo que ni Ni 4 meses So Otra más Chocaste Alejandro Que se desconectó Alejandro se está informando de los nuevos televisores De la nueva tecnología que yo les había comentado en otro video De Ultra High Definition 4K Y nos está explicando que 4K es 4.000 no sé qué De no sé qué No entendí bien Pero todos los tienen Todos lo dicen Que son 4K Este Ultra High Definition Entonces Alejandro se está chequeando A ver si se compra uno Pero el vendedor está diciendo que viene Pronto viene 10K también So Paramos un momento A comprar Pizza Hut To go Y Para Yee Yee y Alan Estaban pidiendo pizza Hacen días Querían Días No tengo dieta No han comido pizza Hacen días Y Se están keringando Para la que querían Stuff crust Stuff crust Y yo pedí sushi So Todo tu go No de pizza De negocio al lado El negocio al lado De pizza Para tu go Así Y ahora Vamos El carro Que hace mucho frío Happy birthday To you Cha 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 Ojalá Pepperoni Pizza Happy birthday Jay Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday You're welcome Jayda Jay Jay You eat cake You eat cake Love you Hasta la vista Jayden Love you Bye Happy birthday Jayden Happy birthday And hasta la vista Jayden Hasta la vista Bye Bye Súchis 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 Bista Guys Please Súchis 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 You always have to talk about Súchis Súchis These things just never goes my way My foolish heart is never resting This is something bad